Este corte de carne es uno de los más sabrosos que existe. A pesar del precio elevado que tiene, la verdad es que vale la pena prepararlo, ya que tiene dos cortes de carne, uno en cada lado. El lado más grande tiene lomo de res, o New York Strip, y el lado más corto tiene filete de res o filete mignon. Para que sea porterhouse, la parte más pequeña debe tener al menos dos pulgadas, así como este corte, y esa es precisamente la diferencia entre una carne T-bone y un porterhouse. Para esta receta lo primero es secar muy bien la carne con papel toalla por ambos lados. Esto es para que la carne selle al contacto con el calor y no expulse todos sus jugos. El siguiente paso es muy importante y es pintar bien la carne por todos sus lados con aceite de oliva extra virgen que va a permitir que la carne selle doradita por fuera y suavecita por dentro y que mantenga todos sus jugos. A continuación voy a sazonar con sal, y esta que estoy utilizando aquí es sal ahumada, que le va a aportar un sabor muy especial a esta carne, pero si no tienes sal ahumada no importa, no pasa nada, puedes usar cualquier sal que tengas disponible en casa. Una cucharadita más o menos es suficiente y es importante sazonar por ambos lados. Como a mí me gusta el orégano le voy a agregar una pizca, no demasiado para que no sea muy invasivo, porque ustedes saben que el orégano tiene un sabor bastante intenso, así que voy a agregar solamente una pizquita por cada lado. Aquí tengo también un poco de paprika ahumada y ajo en polvo, que voy a mezclar para agregar un poco de esta combinación de sabores. Por último agrego una pizca de pimienta negra recién molida y esta es al gusto. Si no te gusta la pimienta o te hace daño, simplemente no la agregues. Es muy importante precalentar a este punto una sartén a 355 o 375 grados Fahrenheit o a fuego medio-alto. Voy a agregar aquí el resto del aceite de oliva que me había sobrado y derrito una cucharadita de mantequilla. Una vez el sartén ya está caliente, llevo mi steak al fuego y dejo sellar por unos 8 minutos de cada lado. Y esto es para lograr una cocción completa. Si quieres que tu steak te quede a término medio, 5 minutos de cada lado será suficiente. Una vez han pasado los 8 minutos, ya es momento de voltear esta carne hacia el otro lado. Y miren qué belleza de steak tenemos aquí. Ese doradito está espectacular. Ahora, simplemente voy a agregar dos cucharaditas más de mantequilla y una cabeza de ajo a la mitad para que aporte todo su maravilloso sabor. Agregó también tomillo y romero fresco al gusto. Voy a dejar que la mantequilla infusione con esas especies y la carne se impregne de sus aromas. Esto huele de maravilla. La verdad que quisiera transmitir este olor hacia ustedes. Desde ahora se aprecia el olor tan delicioso y ya no podemos esperar más para probar esta maravilla de carne. Agrega un poco de mantequilla en el tope con la ayuda de una cuchara. Y también voy a frotar un poquito de ajo para que la carne absorba bien este sabor. Es importante también sellar los bordes o los lados de la carne para que no queden crudos, sino que queden bien cocidos. Esta carne ya está lista y voy a retirarla del fuego. Voy a dejarla reposar por dos minutos más o menos antes de cortarla. ¡Wow! Mira qué carne tenemos aquí. La verdad es que tan solo un pedazo de carne T-bone da para dos personas perfectamente. Lo primero que voy a hacer es separar la carne del hueso en forma de té poco a poco. Primero voy a separar el lomo y luego voy a separar el filete. Recuerda que lo mejor de este corte de carne de res es que puedes disfrutar dos cortes en uno, lomo y filete, con ese sabor tan exquisito que le agregamos con todas las especias. Ahora voy a separar el filete y solo nos queda cortar en trozos esta carne que está simplemente de lujo. ¡Wow! Tienes que preparar esta receta porque estoy segura que a todos en casa les va a encantar. La puedes preparar de almuerzo o cena para ti o para compartir con tu familia y amigos. La puedes acompañar con una rica ensalada verde, con arroz, tostones, tortillas o con lo que se te antoje en el momento. Si te gustó esta receta danos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito te invito a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!